Advierte Humberto Moreira que de ser expulsado del PRI por buscar una candidatura en otro partido, él expulsará al PRI de Coahuila. Repatriación de Mario Villanueva, exgobernador de Quintana Roo, podría tardar hasta tres semanas, según informan fuentes judiciales. Consejo de Ministros de España confirma extradición de Diego Cruz Alonso, uno de los llamados porquis de Veracruz. Desocupación baja 0.5% en noviembre con respecto al mismo periodo del año pasado, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Sistema de Transporte Colectivo Metro operará en horario especial este fin de semana navideño. El sábado 24 el horario será de 6 a 23 horas, mientras que el domingo será de 7 a 0 horas. La noche del sábado los últimos trenes saldrán de las terminales a las 22.30 horas para concluir su recorrido alrededor de las 23 horas. En tanto, el domingo 25 los usuarios podrán ingresar con bicicleta a las 12 líneas de la red como parte del programa Los Domingos y Días Festivos, Tu Bici Viaja en Metro. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero. ¡Gracias!